Lo prometido es dedo a plebada, 300 locos, márquenle compañero, dan Siempre al tentón, 40 tiros, doble cargador Bien enfierrado, traigo a los plebes listos para la acción Un blindador, bien empotrado, traigo el cincuentón Camuflajeado como los guachos, pero con un cuernón De un señorón, traemos charolas y enalo al millón 300 locos que dan la vida por el cazador Conchis de acción, anda encargado puro guerrerón Que no la piensan dos, tres veces pa' darse un topón Damos nuevas plazas pa' que sepas Allá por Santana y Magdalena Traigo un picón, más de cien carros cuidando al viejón Van bien marcados por el noveno, que no haya confusión Un refuegón, el que cargamos en el terreno Brown y Tostón exportamos pa' defender el pueblo Un equipón, plebada bélica del cazador Un mínimo en cada carro para cualquier situación De un señorón, traemos charolas y enalo al millón 300 locos que dan la vida por el cazador Pura gente nueva en la que pesa Y pura chapiza pa' que sepas Unión de género Unión de género